a los señores congresistas que forman parte del mismo. Señor asesor, sírvase pasar asistencia. Buenas tardes, señores congresistas, vamos a pasar a asistencia. Congresista Calle Lobatón Digna. Presente. Congresista Bazán Calderón Diego. Bazán Calderón presente. Congresista Cixia Vázquez Miguel. Miguel Cixia presente. Debo informar que se han registrado asistencia tres señores congresistas que constituyen la totalidad de los miembros del grupo de trabajo por lo cual se cuenta con el quórum correspondiente. Señora congresista. Gracias. Contando con el quórum correspondiente, se inicia la sesión de elección del congresista coordinador, así como la instalación del grupo de trabajo encargado de fiscalizar el presupuesto de la Oficina Nacional Previsional, ONP, y el retorgamiento de las pensiones a sus afiliados. Siendo la una con tres minutos el día martes catorce de diciembre de dos mil veintiuno en la plataforma virtual Microsoft Teams. Habiéndose aprobado en la sesión de la comisión de presupuesto y cuenta. se solicita a los congresistas presentes plantear sus propuestas. Tiene la palabra el congresista Diego Bazán. Muchísimas gracias. Colegas parlamentarios, muchísimas gracias colega Lina. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bueno, teniendo en cuenta el impulso e interés que ha demostrado en la conformación del presente grupo de trabajo, quisiera proponer a la congresista Digna Calle Lobatón como coordinadora de este grupo de trabajo para fiscalizar el presupuesto de la Oficina Nacional Previsional y el otorgamiento de pensiones a sus afiliados. Muchísimas gracias con todos. Gracias señor congresista Diego Bazán. ¿Alguna otra propuesta? No teniendo otra propuesta, sometemos a votación la propuesta formulada por el congresista Diego Bazán. Señor asesor, sírvase a llamar a los señores congresistas para que registren su asistencia. Señores congresistas, se procederá a pasar asistencia. Congresista Calle Lobatón Digna. Presente. Congresista Bazán Calderón Diego. Bazán Calderón, presente. Congresista Cixia Vázquez Miguel. Sí. Se encuentra presente los tres señores congresistas, se cuenta con el quórum correspondiente. Contando con el quórum respectivo, se someterá a votación la propuesta planteada por el congresista Diego Bazán, quien me propone como coordinadora del grupo de trabajo encargado de fiscalizar el presupuesto de la Oficina Nacional Previsional ONP y el otorgamiento de las pensiones a sus afiliados. Señor asesor, proceda a tomar el sentido del voto de los señores congresistas. Bien, se procederá a llamar a los señores congresistas para que expresen el sentido de su voto. Congresista Calle Lobatón, digna. A favor. Congresista Bazán Calderón, Diego. Bazán Calderón, a favor. Congresista Cixia Vázquez Miguel. A favor. Señora congresista, han votado a favor de la propuesta tres señores congresistas, ser en contra, ser abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado por unanimidad. Estimados colegas, habiéndose aprobado por unanimidad la propuesta para que mi persona ejerza el cargo de coordinadora del grupo de trabajo encargado de fiscalizar el presupuesto de la Oficina Nacional Previsional, ONP, y el otorgamiento de las pensiones a sus afiliados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, quiero expresar mi agradecimiento por la confianza otorgada para la conducción de este importante grupo de trabajo. Asimismo, quiero expresar mi compromiso por realizar como objetividad, pero con firmeza, la fiscalización en la ejecución del presupuesto de la ONP, así como el pago de pensiones a sus afiliados. Colegas, todos somos conscientes de la problemática que durante décadas afrontan nuestros hermanos pensionistas, sin que ningún gobierno le haya tomado la importancia que amerita para cerrar la brecha de este sector vulnerable de la población. Qué duda cabe que la actual pandemia ha desnudado todas las carencias, todas las falencias del Estado para garantizar las condiciones mínimas a los ciudadanos a tener una calidad de vida digna, y uno de estos sectores es precisamente el de nuestros jubilados. Estoy segura que ustedes comparten la misma preocupación y asumen el mismo compromiso en la defensa de los derechos de los más necesitados, correspondiendo en este espacio y velar por los aportantes del Sistema Nacional de Pensiones y también por aquellos que hasta el momento son excluidos de dicho sistema pensionario por no alcanzar el mínimo de años de aportación requeridos para acceder a una pensión. Señores congresistas, declaro instalada el grupo de trabajo encargado de fiscalizar el presupuesto de la Oficina Nacional Previsional ONP y el otorgamiento de las pensiones a sus afiliados. Dicho esto, estimados colegas, quiero informarles que los próximos días se les convocará la primera sesión ordinaria para la aprobación del plan de trabajo, el cual se les remitirá oportunamente para que puedan realizar los aportes que consideren convenientes. No sé si algún colega coronguista desea hacer uso de la palabra. Colega Digna Calle, colega Digna Calle, en primer lugar para felicitarla por este liderar este equipo de trabajo y bueno, vamos a estar a su disposición, presto para poder hacer un trabajo en equipo y que dé muy buenos resultados en el seguimiento. Muchísimas gracias a todos los colegas que son parte del equipo, del grupo de trabajo. Gracias, colega. Bueno, no habiendo ninguna otra intervención más y sin ningún otro asunto por tratar, solicito la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura. Si no hay ninguna objeción, se da por aprobada el acta. Siendo la una con diez minutos del día martes 14 de diciembre del 2021, se levanta la sesión. Que tengan ustedes muy buenas tardes, estimados colegas. Muchas gracias. Tenga un excelente día. Gracias. Gracias, congresista coordinadora. Gracias, congresista Diego Azán. Y esperamos la próxima convocatoria y estar siempre presentes para esta importante comisión y trabajo que nos toca a cada uno. Muchas gracias, colegas congresistas. Tengan ustedes muy buenas tardes.